7-4 minutos amigos, que piensa usted del llamado diálogo, de la negociación, de los acuerdos, de México, podemos recordar República Dominicana, podemos recordar México, perdón, Noruega. En este programa hemos hecho seguimiento permanente a la actividad política de una manera constructiva, muy atenta, muy atenta. Y ayer precisamente se cumplió un año desde que estas escenas que comenzábamos a ver en México, de un acercamiento, de un intercambio de documentos, de estrecharse la mano, eso que resulta exótico en un ambiente tan aparentemente hostil, desde el punto de vista político en Venezuela, podíamos ver a través de las imágenes. Y digo aparentemente hostil porque evidentemente a veces vienen revelaciones, vienen informaciones que denotan que de alguna manera puede estar avanzando alguna forma de diálogo. sin que se sepan los detalles, porque la privacidad, la reserva, ante la opinión pública, también es parte o puede ser una condición necesaria en algún tramo de un diálogo existente. Y en los próximos minutos nos vamos a dedicar también a retomar este tema. Porque lo hemos dicho muchas veces, señores, y esto pareciera que en el país no hay nadie que lo niegue. Eso ya por lo menos es un avance. La tan nombrada desconexión entre la necesidad, entre las prioridades de la gente y la dirigencia política. Vienen tiempos electorales, vienen tiempos de decisiones importantes en el plano de la figura presidencial, del parlamento, de las gobernaciones, de las alcaldías. Y, por supuesto, siempre una elección es antecedida de un proceso que nunca escapa a las tensiones, a la dureza o a la rudeza del verbo y de las estrategias. Por eso vamos a dar la bienvenida a Tulio Monsalve. Oye, pero qué elegancia, Tulio Monsalve. Muchas gracias. Eso hay que comentarlo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimados amigos. Lástima por quienes solo nos siguen a través de la radio. Caramba. Tulio. Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Nos vimos el fin de semana casualmente colocando gasolina, poniendo gasolina. Mira, Tulio, ayer se cumplió un año desde que, bueno, se paró la mesa de negociación en México. Hasta donde tú alcanzas a ver o a saber, ¿cómo describirías este momento para Venezuela en cuanto a la necesidad o a los logros en esta materia? La necesidad de diálogo y los logros en materia de diálogo. Después de estos esfuerzos, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay que revisar el tema de qué lecciones hemos aprendido de todos esos ya nueve años que tenemos de negociaciones internacionales y nacionales. Y hay que establecer qué dice diferencia o se repite esta experiencia con las anteriores. ¿Qué hay de novedad y qué hay de retención? Bueno, el primer comentario es sencillamente que hemos aprendido algo. Hemos aprendido y hemos comenzado a entender qué es la negociación. Porque un experto que hace análisis, ha hecho análisis de todas las negociaciones nuestras internacionales, llega a la conclusión de que ninguno de los dos actores estaba negociando, estaba regateando. Y cuando tú regateas, terminas por quitarle algo al otro y tú, por supuesto, sentirte ganador. Y esa situación de gana-pierde, evidentemente, crea una tensión que evita que tú puedas llegar a la negociación. Y la negociación es construir entre los dos, con las diferencias normales que tenemos que tener, una opción que permita ver futuro. Esa es una norma fundamental de negociación, un principio general de negociación. Y ahorita, el clima y la experiencia y la madurez que tenemos nos da la posibilidad de pensar que eso es real, que es factible en este momento. Ha mejorado muchas condiciones, en todo sentido. Entonces ya es más fácil saber qué voy a negociar, por qué voy a negociar, para qué voy a negociar y con quién voy a negociar. Entonces, esos elementos permiten ser optimistas frente a esta opción nueva. ¿Dónde destacarías tú el interés de Nicolás Maduro por negociar en este momento? ¿Qué lo estaría presionando? ¿Qué lo estaría moviendo? Porque recordemos cuando el gobierno dijo, señores, esto no es el 2017, en este momento el país está en paz, no hay presión, aquí hay otro escenario. Pero, ¿dónde pueden estar las razones comprendidas por Maduro y su gente y su equipo para decir, tenemos que adelantar, tenemos que avanzar? En primer lugar, yo creo que hay la posibilidad, como te dije, de que podamos escoger en conjunto opciones. Y hay demostraciones reales de que hay una disposición de ánimo totalmente diferente a todos los años o nueve años anteriores. ¿Cuál es esa? Que vamos a ir a negociar, porque es un tema que nos incumbe a todos, con un antecedente que es una carta de intención. Y en esa carta de intención se recogen unos principios que bien son entendidos por los dos en forma diferente, van a una misma solución, que es la institucionalidad democrática. Y es la institucionalidad basada en la Constitución. Bueno, cada uno lo entiende de una forma diferente, oposición, pero sin embargo, ya hay un previo concepto sobre el cual estamos hablando y caminando juntos en eso. Eso ya es una ventaja notable, evidentemente que sí. Y ahora, ¿qué mueve Maduro? Bueno, justamente ese compromiso por buscar maneras de institucionalizar o reinstitucionalizar el Estado. ¿A efecto de qué? A efecto de buscar una solución a un problema muy grave que está pasando en Venezuela, entre otros, que es la poca credibilidad que el pueblo o la masa o lo llamemos, tiene con respecto al mundo político y a los políticos. Eso que acabas de decir, yo lo comentaba antes de hacer la presentación de esta entrevista, oye, requiere de mucho tiempo para ir subsanándose el problema de la desconexión, de la incredulidad, porque a la vuelta de la esquina el país va a ser convocado a procesos electorales muy importantes en el 2024, en el 2025. Fíjate, solo en la oposición en sí misma, el enredo en el que están. También como parte de esa circunstancia. Por supuesto, porque la oposición se enreda más y el gobierno también. ¿Por cuánto sienten que el fin de este asunto es atraer la gente? Sin eso no hay nada. Obvio que en este espacio de atracción, vamos a llamarlo de recursos de atracción, una de las partes tiene más ventaja que la otra por lo que ha logrado construir con sus partidos y sus organizaciones. Mientras que el otro grupo, el grupo opositor, y las formas de oposición, porque ya eso también califica la situación de la oposición, que son muchas las formas que tiene, y además que esas diversas formas que tiene, cada una de ellas corresponde a necesidades. Ser humano, perdón, nosotros somos entidades de necesidad. Si no tuviéramos necesidades, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Nos movemos por necesidades, y la calificación de mis necesidades son diferentes a las de otra persona con la cual yo me encuentro, porque su historia decide qué es lo que él necesita. Entonces, lo importante en negociación es respetar esas necesidades y que cada uno tenga jerarquizadas sus necesidades. Cada uno las tiene, lo que falta es, y usualmente se da en que la que es primordial para mí es la última para ti. Entonces, justamente, cómo hacer para que esa necesidad, sin que se desvirtúen, no se trata de, si tú tienes una necesidad que es hambre, tú no puedes, aquí como la reina, decir que coman galletas. No, es hambre. Ahora, fíjate, con respecto a las necesidades, yo creo que ya el país sabe cuáles son. Quizás ese descontento en la gente proviene de sentir que el político no le da, no le señala un camino, no le ofrece realmente soluciones, porque al final, a estas alturas, es muy poco atractivo que un político venga a decirte lo que ya tú sabes, porque además ya lo padeces, que venga solo con diagnóstico. La gente está necesitando votar a favor, sentirse inspirada, sentirse ilusionada. ¿Será eso? Pregunto. Sí, porque justamente en una investigación que realiza un experto Bartles, el revisando todas las 12, 15 negociaciones que se han dado en Venezuela, dice que el problema ha sido que los negociadores no saben hacerlo, porque quieren ganar y dejar al otro de lado. Pero ya esa opción en Venezuela, la gente ha ido aprendiendo que negociar es concluir una posición con ambas necesidades y esa construcción justamente se da para pensar en algo del futuro. Y la gente siente eso. Y hasta que eso no aparezca, seguiremos cometiendo errores y seguiremos desviándonos de lo que él tiene. Sin embargo, reitero, el hecho de que se firme un documento de intención ya marca una pauta y hace una diferencia con lo que históricamente hemos hecho. Quiere decir que algo se ha aprendido. Falta, por supuesto, en uno de los actores, un reencuentro entre ellos mismos y sobre todo, además de ellos mismos, la multiparte o las multipartes internacionales que los acompaña, porque cada uno de los actores de la negociación tiene partes y multipartes internacionales, además de las nacionales. Obvio que esto, perdón un segundo, porque el teléfono es algo implacable aquí, fastidioso. Mira, Tulio, mientras tú ajustas el teléfono, vamos a la pausa, te dejo esta pregunta. Pareciera a veces que hay una papa caliente en manos de la oposición. Cosas que tienen que resolver, llámalo Guaidó, llámalo como tú quieras, como para los Estados Unidos. Te pregunto, las elecciones en sí mismas, estos procesos tan importantes que vienen, son condicionantes que fuerzan a, por ejemplo, el tema del bloqueo, el tema de las sanciones y las posiciones dentro de la oposición a buscar definiciones, a buscar despeje y claridad dentro del panorama actual. Porque pareciera que estos procesos electorales que pronto deberían tener fecha van a actuar como un ultimátum para ciertas definiciones que han estado así, corriendo como la ruga, ¿no? Yo quisiera, al regreso te parece, que fuésemos a ese punto. Muy bien, muy bien, muy bien. Amigos, es Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Es decir, si se tendrá que negociar prioritariamente para ir a esos terrenos electorales. Volveremos. Siete, veintiún minutos, no te quiero poner a jugar adelantado. Tulio, Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Pero, el 2023 está a la vuelta de la esquina. La oposición tiene que decidir qué va a hacer con las anunciadas primarias, si van, si no van, quiénes se anotan, quiénes no se anotan, quiénes se postulan directamente a candidato. Y ya el 2023 será el preámbulo para las presidenciales. Y en el 2025, Parlamento, Gobernación y Alcaldías. Es muy importante. Ahora, hay lista de puntos a negociar solo por el hecho de estos escenarios. Porque, fíjate, hay organizaciones inhabilitadas. Hay actores políticos inhabilitados. Es decir, ¿qué escenario de negociaciones pueden venir condicionados por lo que viene electoralmente? Y ahí, lo fundamental sigue siendo la necesidad que se tiene de que ese espectro de variables negativas sea desechado. y permita algo que en negociación, hasta ahora, en las que se han hecho, no está presente. ¿Cuál es? La confianza. Ha crecido la confianza. Ya eso es algo. ¿En quién ha crecido la confianza? Entre los dos actores, ya uno tiene... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los nuevos elementos diferenciales para uno y otro, todos hablan de institucionalización. Es lo que la carta dice y es de lo que cada uno pide. Pero, por supuesto, ¿qué entiende la oposición por institucionalización? ¿Y qué es lo que entiende el gobierno por institucionalización? Podría acomodarse a los asuntos y buscar maneras de que la gente vea que ha habido una modificación. Por ejemplo, en que se tienen manera de interrelacionar las dos variables y las dos necesidades sin que ninguno sienta detrimento. ¿Por qué? Porque hay seguridad relativa, superior a otros casos y hay más ventajas para poder construir. Sin ese elemento, justamente no se puede crear una nueva, lo que se llama una nueva teoría del cambio. ¿Por qué? Porque nada parece, nada puede permanecer toda la vida igual. Eso es una cosa eterna, definitiva. Y aquí debe la gente entender que todos, oposición en su forma y gobierno en sus maneras también, tiene que buscar acomodo para enfrentar esos procesos y ver cómo es que vamos a institucionalizar, cediendo y concediendo cada uno de ellos. Y ese clima, justamente, es lo que puede permitir que la gente acceda, vuelva a meterse en el campo de la política, entenderla, para saber qué cosa nos va a mover ahora. Entonces, hasta este momento, el gobierno ha dado mayores demostraciones de que sí sabe lo que está buscando. La oposición no lo ha logrado todavía, pero tiene que resolverlo. Y yo creo que la premura lo impulsa a que no pueden hacer otra cosa que moverse e intentar y saber y reconocer que la única vía, y en eso soy extremo, la única vía, porque en política no hay sino esa, es la negociación. Y los actores políticos tienen que intentar reconocer que la negociación es la forma de cambiar los incentivos que existen en la actualidad. ¿Qué peso tiene hoy el tema de las sanciones? El tema de las sanciones sigue siendo... Y de la comunidad internacional, porque te pregunto, para Nicolás Maduro es un gran aliciente si él al final resultara el candidato, por ejemplo, vamos a decirlo así, oficialista, pero para él sería un gran aliciente ir a unas elecciones que resulten lo más creíble, lo más convincente posible, incluso para los Estados Unidos. ¿Es posible un escenario donde concluidas esas elecciones presidenciales, Estados Unidos diga, mira, definitivamente estas son unas elecciones libres, justas, transparentes, y le damos pleno reconocimiento a Nicolás Maduro, si resultara ganador? En primer lugar hay el hecho ya de que ellos reconocen que no hay dos gobiernos. O sea, Estados Unidos lo ha dicho ya en forma reiterada, no hay sin un solo gobierno. Y lo demuestra cuando manda a Misiones a hablar directamente con Maduro, ¿no? Ejemplo. Entonces, sí hay ya una vocación. Ahora, que ellos, porque son dos grupos tan irreconciliables como los nuestros, digo, en Estados Unidos, el grupo que vamos a llamarlo, calificándolo, el grupo que existe en Miami como presión, y el grupo, digamos, instalado ya en Washington. Pero tienen ellos mismos que buscar su manera. Y han demostrado ambos al dar reconocimiento justamente a Maduro. Eso ya es un adelanto por lo anterior. En cuanto a que exista limpieza absoluta en los resultados electorales, tenemos un histórico de dudas y de desconfianza que hace difícil aquí mismo para los mejores autores reconocer el resultado electoral. Entonces, es difícil jugar con esa variable porque no hay manera de controlarla. Siempre habrá el grito, el alarde, el llamado a atención de un fraude. Siempre habrá. Por cualquier razón. Entonces, pero, sin embargo, la mayor cantidad, el mayor volumen de opinión, hasta ahora concitado, habla de que sí hay posibilidad, si le conceden a la oposición alguna de las necesidades que ellos tienen. Y el gobierno, a su vez, consigue el tema de algo de lo que ya se habló y se ha hablado en negociaciones, esta negociación, que es que puede el gobierno manejar fondos de los que tiene depositados en diversos instituciones internacionales que hoy están bloqueados. Primero, comenzar, digamos, por detalles como este, del desbloqueo de fondos. No todo, porque estamos hablando de 16 mil millones de dólares retenidos por diversos efectos. Pero si hay unos 4 o 5 millones de dólares que pueden permitir al gobierno solucionar el problema y el Estado también. Y eso, obvio, va a permitir flexibilizar las partes. Pero poco a poco, porque el problema que viene luego es de lentitud. El proceso de negociación, como proceso es un asunto infinito. La negociación... Y lento, ¿no? Y lento. La negociación que tú dices no termina nunca. La comenzaste en el 2014 y es la misma... Pero, Tulio, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble que se haya cumplido un año desde que se pararon las negociaciones en México. Y yo te pregunto, ¿se puede decir o se puede asegurar, ya para finalizar en un minuto, que México está detenido? Eso tú y yo lo sabemos, lo sabe alguien. O a lo mejor sin que sepamos, y aunque no veamos una reunión en México, avanzan, avanza el diálogo en otros terrenos que desconocemos. Absolutamente. Eso sí seguirá siendo... ¿Tú crees que eso debe estar pasando? Sí puede estar pasando. Yo estoy convencido de que está pasando. ¿Por qué? Porque hay muchos índices que demuestran que eso es así. Porque aparecen noticias sueltas de que gobiernos, instituciones, personalidades políticas, albergan interés y motivan en la negociación en México. Entonces, sí hay indicios sobre eso. Y, por supuesto, el mismo proceso que tenemos de negociación de esos ocho años ya cumplió su papel. Interesante por cuanto, reitero, sí veo que la gente comienza a hablar de negociación no de regateo, que es una de las acusaciones que hizo este investigador al revisar el comportamiento de todos los actores. No de uno, sino todos. Actuaban con desconfianza y pedían de pronto que hubiese apertura del diálogo para que el público participara, lo cual en negociación es indeseable. Las negociaciones tienen que ser procesos lentos, seguros, entre gente que conviene algo, lo mantiene en su carpeta, lo conviene en mesa y justamente esperan ejecutarlo. Y además, perdón, hay otro detalle final y es que sí existen condiciones que permiten asegurar que los resultados de la negociación se van a cumplir. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, Tulio, siempre es un gusto tenerte por acá. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicidades y que siga usted también como sea. Gracias. Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Amigos, quédense allí. Volveremos en breve.